¡Sala gente Cinefila! ¿Qué tal? Hoy en la sección de Tukutofin hablaremos de las pelas más esperadas del año Que la he visto hace una semana nomás Y he tenido que lidiar con los benditos spoilers en las redes Así que por fin te puedo compartir mi opinión de Avengers Infinity War Acompáñame a mi joven Padawan en este video ricunta chévere No me quiero oír señor Stark Y por fin después de una semana lleno de memes intolerables Pude ver Avengers Infinity War La pelea que hemos esperado por muchísimo tiempo Y la verdad es que le tenía un hype no tan alto No era como que ir al estreno Pero me tomé mi tiempo porque sí tenía cierto temor de que sea mala Pero la verdad es que sí me sorprendió Que como en mi video anterior dije que quería un Thanos bastante interesante Y sí, nos dieron un Thanos realmente prometedor Y la pelea va más o menos en que Thanos Que lo hemos visto en estos 10 años en los post créditos Por fin sale a la luz Sale en busca ya de todas las gemas del infinito Y pues se va a enfrentar obviamente a los ex vengadores Junto al team de Guardianes de la Galaxia Y todo un crossover súper épico Porque la película sí es súper épica Thanos queriendo destruir medio mundo Para salvarlo en esta su filosofía que él tiene Y para empezar pues sí, es una pelea bastante chévere Me gustó, me divertí Me gustaron mucho las peleas súper épicas Todo el crossover estuvo bastante cool Desde un principio vemos ya a Thanos en todo su esplendor Junto a su team Creo que no pasa ni 5 minutos Y ya vemos a un personaje de luz M morir Que es Loki Y vemos a Hulk teniendo el primer enfrentamiento con Thanos Y Thanos es demasiado poderoso Y trata como un Shanghai a ver a Hulk Y creo que por eso tiene un problema con Bruce Banner En toda la cinta ya no vemos a Hulk Y no vemos a Bruce Banner combatir con Hulk Que no quiere salir Pero todo el inicio está súper súper cool En verdad está muy frío Thanos llega a convencernos que él es el villano que queríamos por muchísimo tiempo Y el CGI no como en las pelas de DC Aquí el CGI se nota a detalle que está muy muy chambeado Y que Joss Brolin ha hecho una interpretación bastante cool en esta pela Luego todo el team de Thanos también es súper súper badass Vemos en la pelea de Tony Stark con Doctor Strange Y Bruce Banner que no quiere o no Hulk todavía no quiere salir Toda esa pelea es súper súper genial Lo que me gustó también fue ver a Pepper de nuevo Esta pareja de Pepper con Tony Stark Se siente con una comida romántica recontra palomera Esa parejita en verdad se extraña mucho en pantallas grandes Y aquí salió algo muy muy chévere Y luego viene Doctor Strange y dice hay que saludar al mundo Y Tony Stark obviamente accede a él Y creo que es la primera vez que se ven ellos Y la verdad que la química estuvo bastante genial ¿Para qué? Y aquí vemos por primera vez Spidey trepando edificios Que es bastante cool Junto a Iron Man y a Doctor Strange Es súper hermoso ver este crossover Luego de eso Tony Stark le da el Iron Spidey Y es súper súper épico Es un traque bastante Awesome En verlo en live action De estar ahí metidos en los cómics O en dibujos Aquí el traje se ve estupendo Se ve genial Y hay un detalle que he visto Es que Spidey es sinéfilo como tú Y como yo Y quiero hacer como que un video especial Sobre eso Porque pues hace una referencia a Alien En esta vela de Infinity War Y eso lo hace bastante cool y sinéfilo Luego sí sentí un poco forzado Cuando meten al team de Guardia de la Galaxia Es como que no tiene un hilo No tiene una línea No sé coherente Y lo que tampoco me gustó Es que lo ponen a la Galaxia aquí Lo tratan como cualquier cosa No se siente el team cool De volumen 1 o de volumen 2 Star Lord también me cayó súper súper mal No porque él fuese el que arruinó el plan Para quitarle guantelete a Thanos Sino que en verdad en toda la peli Es como que no tiene personalidad Es como que no sabe qué hacer No sé me cayó súper súper mal Y lo interesante aquí es Thanos Que tiene una historia detrás Con su hija adoptiva que es Gamora Nos muestran cómo fue la relación Cómo es que se conocieron Hay una escena donde Thanos le agarra la mano Cuando Gamora es niña Y hay un simil Cuando Thanos quiere conseguir la gema del alma Pues tiene que sacrificar a alguien que ama de verdad Y en esa escena me acuerdo que Gamora se ríe Porque piensa que Thanos no ama a nadie Y en verdad sí tiene su corazóncito Y ama a Gamora La tiene como una hija de verdad Y hay un simil obviamente sí Porque la agarra de la misma forma Y obviamente todos sabemos de esa escena bien fuerte A lo tipo Stacey cuando se cae Es demasiado fuerte y coincide sí La gema del alma Y como que lo pasa aquí es que Thanos No es tan plano Sino que tiene un balance entre Como que un medio feeling Y querer combatir con él mismo Para destruir un montón de planetas Lo que sí sentí de más en esta peli Fue la batalla épica en Wakanda Es como que ok Me metieron muchos flores en esta escena Es como que ok Ya quiero empiezo Ya quiero arrancar Ya quiero acelera Se toma su tiempo para Pues tener toda esta batalla Mucho floro diría yo Lo personaje que así Lo tengo aquí como que en el bobo Es a Rocket y a Groot Son unos personajes sumamente cool Me encantan Como ayudaron a Thor Para conseguir esta hacha Aunque me acuerdo que en Thor Ragnarok Su viejo le dijo Tú no eres el dios del martillo Si no eres el dios del trueno Y aquí no sé por qué Se fue de nuevo a buscar su hacha Para derrotar a Thanos Lo cual sí hizo Bueno en fin No era que es el dios del trueno Y no necesita un arma para ser poderoso Dicho sea de paso esto Ocurre O sea el inicio que tiene Infinity War Sucede 20 minutos Que se yo Después de Thor Ragnarok Es super feeling Cuando Groot Pues se corta un brazo Para que sea el mango De su hacha de Thor Y ahí forman como que un trío Super super chévere Y van en busca de Thanos Para derrotarlo Una de las escenas obviamente más cool Es cuando están en el planeta de Thanos Y todo este crossover Entre Boreal La Galaxia Spidey Iron Man Doctor Strange Es super super épico Queriendo quitarle Bondeleete a Thanos Y obviamente está Floor Mete su pata Y pues no sucede así Toda esa imagen De esa fotografía Obviamente realizada con CGI Es super Es super cool Me encantó Está bien hecha Está bien lograda Y aquí vemos En todo su esplendor Iron Spidey Y es super super cool He tenido que lidiar Por mucho tiempo Esto de que los vengadores Han muerto Los vengadores Y he tenido que lidiar Porque yo vi una semana después La pela Memes demasiado innecesarios Y obviamente no estaba Voy a spoilear Pero decía cosas Que no tienen nada que ver Que los vengadores Han muerto No han muerto señores Mi joven pava Créanme que no han muerto Mi teoría sería Que han ido a otro universo O han retrocedido en el tiempo Así que ese momento Donde se devanece No han muerto Esas dudas Creo que las van a resolver En la película De la capitana Marroel Por obvias razones Por la escena post crédito Cuando mi papu De Pulp Fiction Haz un mensaje A capitana Marroel Me imagino que ahí Se van a resolver Todas estas dudas Y en conclusión Es una pela que Me emocionó demasiado Hay escenas super épicas No puedo hablar mucho Como que la parte técnica Porque es una película Como que un poquito comercial No hay tanto que ver Si pudiera destacar algo Serían los grandes planos generales Y ponen abajo El mundo en donde están Por ahí Algunos escenarios Super cool Aunque casi todo era CGI Así que más nada Pero lo que le tenía miedo Era a Thanos Que sea como que tan plano Y obviamente no es así Es un personaje Que tiene su historia detrás Que tiene una razón Tiene una filosofía Que de repente En un punto Llegas a pensar Y dices Como que si Tiene razón Pero obviamente no O sea que tranquilos No van a destruir Medio mundo Yo la disfruté La pasé Super genial Es una de las pelas Que si pueden estar dentro De una de las mejores pelas De Marvel Porque no No es una mala pela Como Aisho Fultro Eso si Así que yo si Estoy ya Un poquito más hypeado Para ver la segunda parte Y para ver Capitana Marvel Porque quiero resolver Todas las dudas que tengo Me han dejado así como que Intrigado Por muchas cosas Y mi puntaje Ahora Ahora Porque me imagino Que en un futuro Pues baje O aumente Quien sabe Así como me pasó En Star Wars Que le puse un 7 Un 8 creo Y hoy en día Pues le pongo un 5 O un 6 Porque ya no la veo tan buena Así que mi puntaje Hoy Para Avengers Infinity War Yo le doy Un 8 De 10 Así que me gustaría saber Cuál es tu puntaje Mi joven Padawan Para Avengers Infinity War Y esto fue todo Mi opinión Si te gustó Métale su recontrolite A la Terminator No te olvides Compartir el video Y sobre todo Suscríbete Para que no se pierdas Ningún contenido aquí En Sinner Filoso Sígueme En Instagram Como Terry Mcfly Porque hay stories Super cool Fouts Super super creativos Así que nada Te espero por Instagram También Y conmigo Hasta un futuro Video En que la fuerza Los acompaña Mis jóvenes Padawan Chau